www.leadelpesca.com, tu tienda de pesca online Ya Tienda de pesca online Tienda de pesca online y como grabo y si pongo aquí la cámara no 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 ahhh pero tiene que perder por la cabeza pero que es muy grande también no, también no es una camisa de arriba si, 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 si si, si, si Pedro, es muy grande que si, que si me cago en la puta de oro bueno ahí, bueno la pan va por ahí www.deaderpesca.com tu tienda de pesca online